Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del Señor Obispo José Trinidad Zapata Ortiz Este domingo celebramos la Ascensión del Señor. En el Evangelio tenemos el envío a la misión en la que no se discrimina a ninguna criatura las señales que acompañarán a los misioneros la Ascensión y la realización de la misión. En los primeros tiempos de la iglesia este mandato de Jesús se llevó a cabo a la letra pues los apóstoles por dondequiera que iban llevaban la buena nueva y el que aceptaba la fe se hacía bautizar y así entraba a formar parte de la iglesia. Los signos que acompañaban a los apóstoles muestran que Jesús les dio su mismo poder su misma misión de predicar, de expulsar a Satanás y de curar a los enfermos. Así dice San Marcos instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. La Ascensión tiene como fin la glorificación de Cristo para ser el Señor del Universo para recibir todo el poder. Eso es lo que significa estar sentado a la derecha de Dios. Pero sobre todo Cristo subió a los cielos para enviarnos el don del Espíritu Santo. Finalmente el Evangelio dice que los discípulos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Esto significa que aunque Cristo ha subido a los cielos no se fue para alejarse de nosotros sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio nos ha precedido. Así pues, si nosotros ponemos a Cristo como Señor de nuestra vida siempre estará acompañándonos en nuestro camino para que podamos llegar a nuestro destino final es decir, a la vida eterna. Que Dios les bendiga. La diócesis de Papantla presentó